Pues con mi matrimonio muy bien, la verdad es que ahorita estoy en una etapa muy bonita con Julián, no he tenido problemas, siempre van a haber chismes, ay perdón es que estoy muy apretada, siempre van a haber chismes, siempre van a haber este... ¿Cómo pasó Julián en el día del padre? ¿Qué sorpresa le viste como mujer? Ya puedo decir, hace poquito me preguntó en una entrevista y no podía decir, le regalé un Kindle, que es un aparato para poder leer, a él le gusta mucho leer últimamente, que está estudiando psicología, entonces pues perfecto el regalo, aparte trae. ¿Ah, de manera universitaria la psicología? Está estudiando psicología, sí, está muy muy metido en la psicología ahorita. ¿Qué opinión te merece porque sabemos que sí la conoce? Sí, claro, se me hace muy injusto porque a mí me parece que es una niña muy dulce, que es una niña un poco introvertida y pues no tiene por qué estar pasando por estos chismes. ¿Tú has hablado con ella, has intercambiado pláticas con Sofía? No, le pedimos una disculpa, digo, tranquila de esta situación para que no fuera a sentirse así como que le teníamos algún resentimiento, pero pues nada más. ¿De dónde crees que haya salido todo esto de repente, que no, que ya iba a tronar tu matrimonio, de dónde salió? Pues la verdad es que no sé, ahorita la verdad es que vinimos aquí a hablar de Phoenix y queríamos irnos a la alfombra. Mira, nos hemos visto y la verdad es que queremos aclarar las cosas, también decían, por ejemplo, que ya estabas esperando tu segundo bebé. No, no, para nada, ahorita estamos bien metidas en cosas de Phoenix, de hecho, pues, ¿cómo voy a bailar ahorita? Tengo un sentimiento que es una coreografía súper, me da movida. ¿Qué opinas de que a tu, bueno, a tu suegra le dicen que es una sogra metiche por andar contando parte de la, bueno, parte de su relación? No, para nada, para nada, la verdad es que me tocó una muy buena suegra y, tipo, no es metiche, es que le preguntan, o sea, ¿cómo? Imelda, ¿pero no te causó ningún conflicto? ¿Pasaron por una crisis como cualquier matrimonio o...? No, ninguna crisis, o sea, obviamente tenemos discusiones y así, pero pues todo el mundo tiene discusiones, entonces no. Imelda, ¿habrá mora? Esa es una sorpresa. Niños, esperen, esperen. O sea, eso podría ser que sí, eso podría ser que sí. Eso podría ser que sí. O sea, ¿te gustaría casarte por la iglesia? Oye, Imelda, si te has ido. En el rancho. Protocolo. En el rancho, tal vez, nada más. Sobre un caballo, ¿no? ¿Te gustaron estos videos? Puedes ver más. Claro, suscríbete a nuestro canal, El Rolis. Y ya sabes, dedito para arriba o dedito para abajo. De todo, de todo se vale. Bye, bye.